En esta ocasión nos convoca la cuarta Corre Salud. Queremos felicitar al equipo de salud por toda esta movida antes y que se viene generando todo este trabajo en equipo. Realmente lo puedo decir y doy fe personalmente, un trabajo en equipo porque ellos me han invitado también a ser parte de alguna reunión. No pude ir a todas, sino que estuvimos con ellos por alguna allí. Pero bueno, sí doy fe de ese trabajo en equipo que lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo y los quiero felicitar, la verdad, que toda esta movida que se viene generando y seguramente va a ser un éxito el domingo. La cuarta Corre Salud 5, 10 y 21K, en la cual, si Dios quiere y la salud nos permite, vamos a estar siendo parte y corriendo a alguna de ellas. Así que, sin más, felicitarlos nuevamente. Bueno, gracias Matías, invitarlos a todos el domingo a las 9 de la mañana en Laguna de las Lavanderas, en el DEC. Allí vamos a estar, como siempre, como todos los años, organizando la carrera. Especificarles que va a haber un kilómetro para niños, totalmente gratis. Así que lleven a los niños a que corran, que ganen su medalla. Así lo arrimamos al deporte. Y también decirles que el sábado, el día anterior a la carrera, el sábado a las 6 de la tarde, vamos a estar acá entregando los kits en el polideportivo. El kit de la carrera, a los que ya pagaron, la camiseta, la bolsa, con todo lo que lleva adentro, que está muy linda este año. Esperamos a los compañeros de prensa también, que pueden caminar, correr, ¿no? Es un evento deportivo a los niños, como decía Andrés, para iniciarlos en el deporte. La carrera va a ser el domingo 16 de julio en la Laguna de las Lavanderas. Como dijo el compañero, a las 9 horas remarcamos la puntualidad para salir en ese horario. Va a ser un recorrido de 5, 10 y 21 kilómetros. Se va a recorrer la ciudad, se va a pasar por 14 barrios. Y está bueno invitar a los vecinos también, que se sumen a alentar a los atletas. Van a venir atletas de diferentes partes del país, grupos que ya han concretado su inscripción. Y eso es sumamente importante para nosotros. Este año se va a contar con Pacer, que van a ser personas que van a correr y van a ir marcando un ritmo para el que quiera correr una carrera a determinado ritmo. Eso es una novedad y está muy bueno. Eso lo vemos en diferentes carreras en partes del país. Bueno, queremos agradecer a los sponsors, porque sin ellos sería difícil la concreción de este tipo de actividades. Agradecemos a Comta, a la Intendencia Departamental de Salud y Dirección de Deportes, a TAC Congelados, a la Lentería, a JP Training, Marca Diseños, Repuestos Cabrera, Farmacia La 16, Kinesio Tato, ABA Emanuel, que nos va a acompañar con voluntarios. Empresa de Mario Seriani, que dona la fruta para los puestos de hidratación. En el recorrido, tanto de los 5, de los 10, de los 21, van a haber puestos de hidratación. Va a haber agua y para las personas que hacen 21 kilómetros va a haber fruta y gatorade, porque es muy importante en este trayecto poder hidratarse y no tener que llevar su botella. Si la quieren llevar, la pueden llevar, pero vamos a contar con diferentes puestos para hidratar. Sí, bueno, resaltar y también felicitar al equipo de salud y sobre todo invitar a todos a participar. Comta, la Corporación Médica de Tagualembo, también está apoyando y formando parte de este evento, como en otras instancias. Y en particular este domingo 16, como decían los compañeros, a partir de la mañana allí vamos a empezar toda la movida un poco más temprano de que se largue, porque bueno, la Corre Salud Niños, KIT, va a alargar un rato antes de las 9, 8 y media aproximadamente. Y bueno, desde esa hora ya vamos a estar con un puesto de salud, en el cual se va a hacer el control de presión arterial, así que todos aquellos que quieran aprovechar el domingo para pasar por allí y hacerse el control de presión, también vamos a estar. Y también con la promoción de todo lo que es el Departamento de Vigilancia de la Salud, de Visa Comta, que este departamento justamente promueve los buenos hábitos saludables, como es justamente la actividad física, y por eso nos parece muy importante que se sumen. Vamos a estar también con todo lo que es la Policlínica de Sensación Tabáquica, lo que es también la Policlínica de Violencia Basada en Género, y los diferentes programas de nutrición que desarrolla Comta, así que invitar a todos y todas a acompañar, a participar de este evento, que como bien dijeron los compañeros, se viene programando con mucho tiempo y que contará con una participación muy importante.